Oliwis, estás cansada de ver cómo todos tienen avatares de Roblox super bonis, pero tú no tienes Robux para comprarte esa ropa, pues no te preocupes hoy, te traigo tutorial de cómo tener ropa bonita. Esta ropa es como tipo y momos pretties. Primero vas al buscador de Roblox y buscan mi Yuse, que se encuentra como Montnutella, pero le dan soy esta. Y ya de ahí se van hasta un poquito abajo. Y acá les saldría pues todo lo que yo uso todo, es gratis. Y si quieren tener este pelo, pero le dicen no a la venta, pues no se preocupen, simplemente van a... Van a inventario o bueno, a donde se cambian y todo. Eso no sé cómo explicarlo, y van a personajes, van a tienda y se compran esta llamada Lidia, la compran es gratis. Y ya después de ahí se salen y van a inventario y ponen cabezas y pelo o no sé cómo se. Encuentra pero bueno y ponen el de Lidia o no sé cómo se llame jeje y listo muy güe jeje.